Buenas tardes a todos y a todas, a todos los presentes, a todas las autoridades, señores diputados, las fuerzas de seguridad, el gabinete, el cuerpo del legislativo, el medio del gobierno, el gabinete, el gabinete. Hoy estamos aquí con la gente que nos tiene un tan único, y también por las redes sociales. Hoy es un día muy especial, nos dámamos el 25 de mayo, aquella festa que nos lleva a hombres y mujeres y obviamente que nos lleva a conformar la primera junta de gobierno que la presidía por medio Saavedra entre otros Mateo Juan José Paz Belderano y el pueblo indogaramente aquella primera junta que se puso al mi rey al tratar primero que comandaba en aquel entonces el divinato del río de la plata y que después de muchas actitudes de muchos ejemplos que ha dado la ciudadanía en ese entonces se logra la independencia la primera independencia del siglo mayor en mi dio Saavedra para lograr después de de los 6 años más de gestos y actitudes como siempre el pueblo argentino ha demostrado la independencia definitiva que fue el 9 de julio de 1826 yo quiero recordar aquellos hombres y mujeres que han realizado en esa gesta el ejemplo a seguir de hacer un compromiso entre todos nosotros a seguir trabajando juntos con la misma fuerza madurez coraje actitud y responsabilidad que lo hicieron nuestros héroes patriotas allá por 1810 desde el lugar que nos toca a todos nosotros porque sabemos que hoy es otra patria seguro que seguimos siendo independientes pero nos asusta una pandemia que tenemos que demostrarle por demostrarnos a nosotros la madurez que tenemos que tener como ciudadanos para poder enfrentar a esta pandemia que está en peligro la humanidad la vida de todos y cada uno de nosotros e inculcarles a nuestros hijos a los jóvenes a los adultos los valores que se tuvo allá por 1810 y unir y fortalecer los lazos para engrandecer a nuestra patria quiero decirles también que no alcanza solamente con la inteligencia y prudencia de nuestro presidente de la elección y sus asesores médicos tampoco alcanza con la inteligencia y la prudencia de sus asesores de todos los gobernadores de nuestro país y tampoco lo de los intendentes de nuestro país conjuntamente con el comité de clínica en particular el nuestro el destino no alcanza alcanza con la unión de todos los argentinos y las argentinas para salir de este de esta pandemia como lo dije anteriormente allá por 1810 se luchaba contra el invasor y se logró la independencia hoy sabemos que es un virus el que nos ataca a todo el mundo pero no tenemos las armas todavía para poder combatir la única arma que tenemos en la unión entre todos nosotros los argentinos los correntinos y los esquineses esperemos tener y estar a la altura a la altura de las circunstancias para combatir esto y dejar a salvo a toda la humanidad que tanto espera de nosotros no es un presidente ni es un gobernador ni es un intendente el que tenemos que combatir porque nosotros estamos volviendo como todos ustedes es entre todos de todos los que estamos acá y los que nos están mirando entre todo el pueblo argentino lo que tenemos que salir ahora y dar el mismo ejemplo que se dio en 1710 así que muchas gracias por estar acá compartiendo con nosotros cumpliendo con el protocolo de seguir fortaleciendo como dije los lazos para una nueva y gloriosa patria argentina muchísimas gracias aplausos